Música Bueno Joaquín, se terminó ganando un partido que por momentos parecía que iba a terminar el empate que no había manera de encontrar el gol Si, ganamos, ganamos, es lo que buscamos desde el minuto cero ellos no nos llegaron al arco, estuvimos tranquilos hasta cuando íbamos ganando llegaron dos veces y bueno, respondió Licha como lo hace siempre Salía como estaba planificado, se vio varias veces que algo no podía entrar y se usaba el recurso de pegarle de afuera vos principalmente pateaste varias veces al arco, que sabía que podía ser así Si, si, igual eso es lo que nos pide el técnico, nos pide siempre, que patiamos al arco que tenemos buena pegada, tanto yo, Marco, Jero, Agustín que patiamos al arco era lo que nos venía pidiendo y hoy se pudo dar bastante ¿Empezamos a olvidarnos un poquitito de mirar para abajo? Si, si, nunca, nunca miramos abajo, nosotros siempre tratamos de apuntar arriba prepararnos de la mejor manera durante la semana para ganar y pasar lo que pasó hoy Te fuiste aplaudido por la gente que en las redes sobre todo venía preguntando por qué el técnico le seguía dando la confianza a Ibáñez ¿Por qué el técnico le seguía dando la confianza a Ibáñez? No sé, se lo tenés que preguntar a él, yo creo que durante la semana me entreno al 100 para poder estar Si me toca estar daré lo mejor y si no me toca estar apoyaré el lugar que me toque como pasa siempre ¿Hoy pensás que fue de los mejores partidos tuyos acá en el club? Si, hoy fue el mejor partido mío, me sentí bien con la pelota, me sentí bien con la marca, llegué a cubrir, cuando me tocó ir por afuera, llegué a cubrir la espalda de Tobi Si, si, me sentí bien y me voy contento con el partido que hice yo, tanto como mi compañero Constantemente se juntaron vos, Morales, Tomasetti, tuvieron mucha participación en la ofensiva, ¿cómo te sentiste? Bien, nos sentimos bien justos, yo estaba hablando ahí con Gero, que nos entendimos bastante sin conocernos Porque la verdad creo que es el tercer o cuarto partido que jugamos juntos, pero bueno, Gero te hace el fútbol más fácil Jugar con él, la verdad que para mí es un placer, tanto con él, con Agustín, con Marco Es lo que tratamos de hacer siempre, es juntarnos, asociarnos, que sabemos que vamos a lastimar al rival de esta forma Y no, como a veces pasa, que pateamos para arriba A Tolosa que le dijeron, tres partidos seguidos, tres goles seguidos Y el nueve, el nueve, hay que tirársela al área, hay que tirársela al área y la emboca La emboca y eso es bueno Gracias Chau, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!